Buenos días a todos ustedes. Hoy es jueves. Hoy es el 15 de octubre en la clase de la señora Maya, la maestra Yama. En la clase de lectura vamos a hablar un poquito de los safaris. Vamos a ver, comparar un safari de África con un safari ahí en tu patio y luego en nuestro libro del detective del día de hoy, vamos a leer una historia de un safari en el patio. Para empezar, yo quiero hablar con ustedes y saber lo que ya saben de los safaris. ¿Alguien me puede dar algunas ideas? Y si no, yo tengo los palitos para preguntar a ustedes. ¿Ustedes han escuchado de un safari en África? Yasmín, ¿eres tú? Ok, empieza Yasmín. ¿Qué es lo que ya sabes de un safari? Un safari de África. Buenos días, Francisco. Veo que viniste. Yasmín, ándale, ándale. Cuéntame, ¿qué es lo que ya sabes de un safari de África? ¿Eso? Que, ah. Y ven muchos leones. Ok. ¿Hay leones? Muy bien. So, vamos a hablar de eso, de lo que ya sabemos antes de ver un video. Vamos a ver un video. Si hay leones. Um, Caitlin. So, estamos hablando de un safari. Un safari. ¿Qué hay en un safari en África? Grrr. Leones. ¿Verdad? Yasmín dijo que se ve leones. Caitlin, ¿qué más ves en un safari? ¿Qué es un safari? Well, I think there would be a giraffe. A giraffe. Sí. Girafas. Muy bien. Con sus cuellos largos. ¿Verdad? Y luego tienen sus manchas en sus cuellos. Una jirafa. Muy bien. Ya tenemos un león. Es el león papá. ¿Verdad? Un león. ¿Qué más? Jirafas. Voy a buscar ahí arriba. Adiel tiene su mano alzada. Muy bien. Adiel, ¿qué más hay en un safari? I think hay cebras. Cebras. Muy bien. Entonces, podemos decir que hay animales exóticos. ¿Verdad? Animales exóticos. Animales exóticos. Animales exóticos. Muy bien. ¿Y qué se trata? What is it about? ¿De qué se trata un safari? Eli, have you ever seen a safari show? Do you know what that's about? What happens on safaris? We mentioned a bunch of animals, but what's the action? What's happening? ¿Qué es lo que pasa? What happens? Santiago, ¿tú tienes alguna idea, Alan? ¿No? La gente a veces va y usa sus binocul... ¿Binoculos? ¿Binoculares? ¿Verdad? Usan sus binoculares. ¿Verdad? Son esos para mirar a los animales. ¿Verdad? Tenemos una persona con sus ojos. Usa sus binoculares. Oh, wow. Estoy mirando con mis binoculares a los animales exóticos. Mi papá, mi papá, Bruce, él va, se fue a un safari en África. Caitlin, ¿quieres decir otra cosa? This isn't anything, like, there might be an elephant. Hay elefantes. Muy bien, hay elefantes. Yasmín. También tienen sus cámaras. Mis cámaras. Muy bien. Estoy de acuerdo. Sacan muchas fotos de los animales. Eso es mi elefante. Ok. Cuando mi papá se fue a un safari, hay safaris. Safaris para matar animales. ¿Verdad? A veces matan animales para llevar a sus casas. A veces sus cuernos. ¿Verdad? So some people go on hunting safaris because they want to take home maybe some horns or like the head of an animal. My papá went on a safari in África and he brought home some animal heads and antlers from a safari. So a veces la gente va ahí para cazar animales. ¿Verdad? Entonces tenemos una escopeta. ¿Recuerdan la palabra que aprendimos? We learn that word like a shotgun, right? Escopeta para cazar animales. They're not hunting them, right? No están cazando. Están cazando. Ok, ándale. Vamos a ver un poquito de un video de un safari en África. Y se fue mi canal de YouTube hasta mañana. Está bien. Voy a poner para ustedes. ¿Cuál fue que vi este? Fue este. Hay cinco leones arriba de ese árbol. Está la mamá y dos bebés. Están un poco... Vamos a empezar aquí. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of email. Buenos días, buenos días viajeros. Amanecemos en el Parque Nacional Queen Elizabeth. Está amaneciendo, son las seis y media de la mañana y nos vamos a ir de safari. Estamos listos para la aventura. En este parque podemos encontrar elefantes, leones, muchos animales, búfalos. Nada más hay que guardar silencio. Y hay unos velados. ¿Qué es lo que vemos aquí en la pantalla? Vemos una troca, un vehículo, ¿verdad? Que cuando, muy bien Santiago, veo que estás moviendo tu cabeza. Gracias por tener tu cámara. Ahí tienen esos vehículos especiales para manejar ahí en la pradera, ¿verdad? Pradera, meaning the prairie. Tienen muchas ventanas para mirar afuera. Y esa parte, el techo, the roof, el techo, ¿verdad? El techo está abierto. Miren, estas personas andan todos parados. Casi nadie está sentado. ¡Uy! Put on your seatbelts, right? I can see their moms. Muy bien, entonces están buscando animales. Habitan 95 especies de mamíferos y más de 500 especies de aves. Aves are birds. Mamíferos, como les llamo. ¡Oh, elefantes! ¡Monos! ¡Oh! ¡Un jaladí! ¡A wild picture! ¡Hipopótamos! Y aquí en su safari, ellos quedan la noche también. Viajeros, este crucerito estuvo increíble. Vimos muchísimos animales, miles de hipopótamos, elefantes. ¡Wow! Entonces estuvieron en el agua en un barco también. O un crucero, like a cruise boat, right? So tienen tu barco. Aquí abajo, ¿verdad? Un barco. Un crucero. También en su viaje, en his trip, it's like a vacation. Y se quedan en un tipo de hotel. Eso es en donde vivieron o durmieron la noche anterior. Luego, él habla de que ellos tienen lugares para souvenirs y otros recuerdos. Voy a ver en dónde está esa parte. Tal vez eso no importa tanto. Pero este señor compró máscaras y otras cosas de la gente de ahí. Bueno, puede dejarlo ahí para hoy. ¡Vamos camino a Buindi! ¡Bye, bye! En un safari, también tú tienes ayudantes o se llaman guías. So sometimes you have your guides because you've never been there before. Or there's wild, dangerous animales exóticos o animales peligrosos. Uh-oh. Yo debo de poner eso aquí antes, después. ¡Ay, chihuahua! Pusimos unas cosas de que aprendimos aquí. So we kind of started out with what we knew before about safaris. We've been kind of adding some things as we go, right? We've been putting in some new things. Like we talked about los vehículos we learned in our movie. Después. That's okay. Un barco puede ir en el agua. ¿Verdad? Y luego, ellos tienen guías. So una persona guía, a guide. When my papá se fue a su safari in Africa, tenían guías especiales para mirar el excremento, to find the excrement of the animals. Sus huellas, meaning like their prints. So they could track or follow the animals to find them. So un guía es especial también. Vamos a mirar en el libro un poquito de un safari en tu patio. Patio, en español, mucha gente usa para your yard. I say yard a lot, but that's kind of a Spanglish word. So safari in your yard. Que es perfecto si ustedes están en la pandemia, right? Because of the pandemic. Todos estamos en casa. How can you make your patio, your backyard, into a thing of safari? Eso. Entonces aquí en detective, vamos a abrir nuestros libros a la página con safari. Safari en el patio. Y vemos que safari, ¿verdad? Es un cognado también. Y aquí en las páginas, ¿qué animales vamos a ver? Xavier, tú puedes nombrar un animal. ¿Qué es este animal, Xavier? ¿Tú sabes cómo se llama o qué es este animal? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Ángel, ¿cómo se llama este animal? Ángel, ¿cómo se llama este animal? Francisco, ¿tú sabes cómo se llama este animal? Un conejo. Excelente, gracias. Alan, ¿qué es este animal? Hola. Ma... 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 Marda. Ma... Mapache. Mapache. Sí, mapache. Muy bien. Jocelyn, ¿tú sabes qué es este animal? Puedes verlo ahí. Está en un árbol, pero muchas veces está ahí en el suelo. Jocelyn, ¿tú sabes? Víbora o serpiente, depende de lo que dices. Abdel, ¿tú sabes cómo decir este animalito en el árbol? Abdel, ¿sí está bien, Abdel? Dime. Pajaro. Pajaro. Pajaro means bird. Ave is another word for bird. Caitlin, ¿quieres decir algo? ¿Qué es eso? Caitlin, ¿tú quieres decir algo? I was raising my hand for that. ¿Tú sabes, Pajaro? Good girl. Y miren, tenemos un niño con binoculares también. Excelente. Vamos a leer aquí Safari en el patio. Déjame ver la pantalla para ustedes. Ah, tenemos la palabra vivir, yo vivo, meaning I live. Hemos hablado, we've talked about conjugating our verbs this last couple weeks. So there we see, I live. Déjame ponerlo abajo. Safari en el patio. So, Safari in the yard, right? Safari in my backyard. Uno, dos, tres. Como vivo en la ciudad, casi nunca veo los animales sobre los que leo en la escuela. Cuando papi me lleva al parque, veo palomas y ardillas. ¡Qué aburrido! Quiero ver serpientes y conejos. How that I live in the city, almost never I see animals about those I read in school. When dad takes me to the park, I see doves or pigeons and squirrels. How boring. I want to see serpents and rabbits. El fin de la semana pasado, me quedé con mi tía, Monica, en el campo. En lugar de ir al parque, jugué en su patio. The end of the week, last, meaning last weekend, I stayed in with my aunt Monica in the country. In place of going to the park, I played in her patio, meaning her yard. Cuando llegamos a la casa de mi tía, Monica, la encontré preparando el desayuno. Llevaba puesto un sombrero. Extraño. When we arrived at the house of my aunt Monica, I found her preparing the breakfast. She was wearing a hat. Weird, meaning a strange hat. ¿Qué tienes en la cabeza? Le pregunté. Oh, here's those marks again. Aquí están esas marcas. Alguien está hablando. Cuando ayer, yesterday, ayer, we talked about in inglés, cuando alguien está hablando, se pone esas cotizaciones. For example, what are you cooking? And then the question mark goes at the end in inglés with the quotes here. Pero en español, cuando hablas, you put, when you speak, you put the M dash here, upside down, question mark in front. And then a question mark in the back. Por ejemplo, ¿qué? For example, what? ¿Qué tienes en la cabeza? Le pregunté. What do you have on your head? To her, I asked. Es mi sombrero de safari. Tomó uno más pequeño y me lo lanzó. Mi tía me explicó que íbamos a ir a hacer un safari en el patio. It is my hat of safari. She took one more that was little and she threw it to me. My aunt Monica explained to me that we were going to do a safari in her yard. Devoré mi desayuno. Luego salimos hacia el patio con binoculares y una lupa. I devoured my breakfast. Then we went out onto the patio with binoculars and a magnifying glass. Escuché lo que sonaba como un martillo neumático. Me dio binoculares y me pidió que me fijara en el árbol. ¿Qué animal que crees que es? Do you hear that? Asked my aunt Monica. I listened to something that sounded like something hammering. She gave me the binoculars and asked me to look fixedly in the tree. To look closely, right? ¿Qué es? ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? What animal is it? Veo que Katelyn tiene una mano. ¿Quién más? Quiero ver más manos. Gael, ¿tienes una idea? Gracias, Yasmin. Francisco, veo tu mano. Gael, ¿tú crees? ¿Qué animal es? Escuché lo que sonaba como un martillo. It sounded like a hammer. ¿Kael? Francisco, ¿quieres ayudarnos? ¿Un pájaro? ¿Qué tipo de pájaro? Muy bien. El pájaro carpintero. Muy bien. So, in Spanish, they call it a carpenter bird. In English, it's called a what? ¿Katelyn? Woodpecker. Woodpecker. Muy bien. Actually, in that moment, my Spanish took over. I forgot. Chihuahua. That's what it means to be bilingüe. Vamos a la otra página. Pronto. Pronto, encontré el origen del ruido. Era un pájaro carpintero con la cabeza roja. Pronto, right? Soon, I found the origin of the sound. It was a woodpecker. A bird that's a carpenter, right? Because it hammers. Con la cabeza roja. With a redhead. Mi tía Mónica dijo que a los conejos les encantan, les encantaba descansar debajo de sus rosales. Nos echamos en el césped y esperamos. Mientras esperábamos, yo conto sobre los animales que viven en su patio. Sarigüeyas, mapaches, ardillas listadas, y serpientes. A algunos les gusta salir temprano en la mañana. A otros, de noche. A otros, de noche. Hemos hablado de animales nocturnos. We talked about nocturnal animals, right? Luego, algo me llamó la atención. Era una bola de pelo con una nariz que se movía. Uh-oh, vamos a adivinar aquí. Let's guess here. Then, something called my attention. It was a ball of fur with a nose that moved. ¿Quién quiere adivinar esto? ¿Qué puede ser? Selena, ¿tú tienes una idea? Juliana. Oh, buenos días, Jirio. Gracias por venir. ¿Qué animación? Gracias. Tiene una bola de pelo y una nariz que se mueve. ¿Qué dije? Juliana, ¿tú tienes una idea? Uh-oh, no. Yo creo que es tal vez un conejo. I'm picturing a bunny, right? A ball of fur with those little noses. Tan lindo. Let's see if I'm from right. Un conejo. Oh, look how keeping reading, you can find the answers, right? Si sigues leyendo, ves la respuesta. Susurré aunque quería gritar. ¿Quién iba a imaginar que podía haber tantos animales silvestres en un patio, safari en el patio? A bunny, I whispered, although I wanted to yell. Who would imagine that there could be, there could see so many animals wild on a safari in your yard, a safari en tu patio. Excelente. En ese tiempo les toca a ustedes. It is now your turn. So ustedes van a sacar su cuaderno de la clase de español. Ojalá, I hope you have a notebook at your house that's just para la clase de español. Saquen, por favor, su cuaderno de español. Muy bien, Selena, Jocelyn. Gracias. Veo con sus cameras. When you have your cameras on, it helps me know. Si están listos, casi listos, o no están listos. Gracias. Gracias. Y yo voy a abrir una página nueva. I'm going to open to a new page. Y voy a agarrar otro marcador para mí. Wow, niños y niñas, boys and girls, hemos aprendido un poquito de los safaris que hay en África y un poquito de un safari en el patio. Wow, qué emoción. Wow, qué emoción. What an emotion, right? How exciting. Entonces, en sus cuadernos, quiero que pongan sus cuadernos largos. Go ahead and put your notebook the long way. Y vamos a hacer algo que se llama doble burbuja. We're going to make a double bubble today. Okay, so primero, first, primero, hablamos un poquito de África. Voy a poner África. Tiene acento África aquí con un círculo. Háganlo también. You are doing this too. This is your turn. Te toca a ti. It touches you in your turn. África. África. You're going to leave a espacio over here. Oops, perdón. África. Y aquí voy a poner el patio. África y el patio. If you are from like a Mexican family, a lot of us say the word yarda, meaning your yard. Pero es más correcto patio. Okay, so it's a little more correct patio. Acá arriba, yo voy a poner la palabra los, I'm going to put it way up here, los safaris. Entonces, vamos a hablar de lo que tienen en común. Yasmín, ¿qué es algo que tienen en común? Yasmín, ¿qué es algo que tiene un safari en África con el patio? Yasmín, ¿qué tienen en común? Los dos tienen, los dos tienen animales. Exacto, fácil. Good girl. Animales. Lo voy a poner en medio. I'm putting it en medio, in the middle, because both of them have animales. Muy bien. Y si terminas esa parte, pueden poner en el chat si ustedes terminaron. So, for example, pueden poner en el chat, done, or show me on your camera que han terminado esa parte. I want to make sure we're on the same page. I don't want to leave. Good. Selene, me está enseñando un dedo. Good. You can put a thumb up in your reactions también. Good. Abdiel, ¿está listo? Good. Gracias. Muy bien, Zay está terminado también. Gracias, Caitlin. Está lista. Muy bien. ¿Qué es otra cosa que tienen en común? En común. In common. In common. Caitlin. They're both things that you have to be outside to do. Mm-hmm. ¿Qué pasa con la ropa? Santiago, tienes una idea? Carmelo, tienes una idea? La ropa. The clothing. ¿Qué es lo que usaron los dos? Voy a enseñarles mi cámara aquí. Tenemos una poquita de ropa aquí. Y luego, en Safari, en el patio, usaron algo especial. Un sombrero. Un sombrero y binoculares, ¿verdad? Muy bien. Un sombrero. So, en vez de escribir la palabra, voy a dibujar. So, voy a dibujar un sombrero. Binoculares. O, tal vez una cámara. Ops. O, tal vez una cámara, para sacar fotos. O, tal vez una cámara, para sacar fotos. Animales, comas, comas, naturaleza, nature. Naturaleza. They observe, both observe animals and nature. That's what they do. That's the purpose. That's the propósito. Okay. Ahora, te toca a ti. Te toca a ti. ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo son diferentes? Por ejemplo, en África, es diferente porque hay animales exóticos. Animales exóticos, exotic animals, right? Los animales de un libro. Animals from, like, books, maybe. The zoo. Things that you don't see every day. And now, I'm going to put on a timer. Voy a poner un reloj. Para un minuto. You're going to write. Vas a escribir. De África. Y de El Patio. What is only done in África on El Patio. So, your map is going to look a little different. Porque vas a poner, oh, por ejemplo, en el patio, son, yo voy a poner animales, animales como normales. Like normal animals, kind of, right? Kind of like normal animals. Okay. Okay. Set to timer for one minute. Voy a poner mi cámara para que vean aquí también. Okay. 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 Gracias, Caitlin. Does anybody have questions? Okay. Gracias, Caitlin. I see you shaking your head. That helps me. Gracias. ¿Cómo son diferentes? What? How are they diferentes? Different. Give you one more minute. Un minuto más. Solamente en África. Y vea when older. Latino a más. EqualIA. Y vea. Hay he. Y vea. Y vea. Muchas gracias. Y v a. Ok. Y nuestro tiempo se acabó. Ok. ¿Quién quiere decirme lo que pusieron aquí para África o animales del patio? Un safari del patio. Muy bien, Abdiel. ¿Qué quieres decirme? África es peligroso. Ok. Excelente. Perfecto. África es peligroso. Estos animales son dangerous, peligroso. Yep. So it's dangerous. Right? Muy bien. Muy bien. Abdiel. ¿Quién más? Hola Juan. Buenos días. Caitlin. Es más caliente en África. Ajá. Por ejemplo, para nosotros es más caliente. Caliente, hot, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que les dije acerca de mi papá, Selena? Hay muchos animales grandes. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces con exóticos, si quieres poner, porque eso tiene relación con animales exóticos, puedes poner grandes. grandes. Chappelle Agrient. Sí, yo también. Te pregunté si quieres verlo. You don't really have to look around as much. You can just hear a noise and go, oh, it's a squirrel. Muy bien. Entonces puede poner en África, es todo unas vacaciones, ¿verdad? Vacaciones. Yeah. Tienes que ir muy lejos. Very far. Son vacaciones. Estoy pensando como en mi papá, sus vacaciones, su propósito era cazar. Cazar animales, ¿verdad? Entonces él llevó su escopeta, his shotgun, ¿verdad? Porque él fue a cazar animales por sus cuernos. Y tienen unos, y cabezas, sus cuernos muy especiales. They're very special horn. So it was a hunting vacation trip, okay? Muy bien. Enseñame con un dedo pulgar si están listos. O ponerme ahí en la chat. Done. Porque quiero saber muy bien. Jadiel me puso done. Gracias. Or su dedo pulgar. Gracias, Selena, Caitlin, Abdiel. Muy bien. I want to see more people. For example, Alan, if you're done. Right? Gracias, Gael. Okay. So en el patio, eso les voy a dejar como tarea. So your homework for today, la tarea será terminar un poquito de la parte del patio. Right? So Caitlin just told us, right? Está cerca. Cerca. It's close. It's in your own yard. Right? It's on your own patio. Está super cerca. Etcétera, etcétera. So this will be in your tarea para esta noche. Okay. Tienen 30 segundos para estirarse y tomar agua. Take 30 seconds to go ahead and stretch. Get a little bit of water y vamos a empezar con ciencias sociales. Ciencias sociales. 30 segundos. Ok, ya estamos listos. En la clase de ciencias sociales estamos enfocando en el mes del hispano. Bueno, para la persona importante de hoy, vamos a conocer a José Hernández. José Hernández era una persona casi de nada, del campo, de papás muy pobres. José Hernández was from parents who were so poor. They lived in the country, in Mexico, and he didn't have a lot of like hope for the future, really. And he became un austronauta. Increíble. Entonces, vamos a aprender acerca de José Hernández hoy. Que yo aprendí de él también. Yo siempre estoy aprendiendo. I'm always learning. Here we go. I think it's this one. Oh, no. Go back. Would you like to get a new metal roof installed for $89? We're offering huge savings on metal roof installation to help our crews get back to work. Click. We'd like to leave immediately. Okay. Oh, golly, the time goes fast. When I was 10 years old, I was watching the very last Apollo mission live. And that was when Gene Cernan was walking on the surface of the moon. I was just mesmerized. And I said, man, that's what I want to be when I grow up. My parents immigrated from Mexico. We actually lived a migrant lifestyle. While my parents only have a third grade education, they always stuck us in school Monday through Friday. But come Saturday and Sunday, we were out there with the family, picking whatever was in season. When I spoke to my father, I told him I wanted to be an astronaut. He said, if you really want to reach your goal, you've got to follow these five simple steps. First, decide what you want to be in life. Second, recognize how far you are from your goal. Third, draw yourself a roadmap so you know how to get there. Fourth, get yourself an education. No substitute for an education. Fifth, this is the same work ethic you put out there, picking cucumbers, tomatoes, and grapes. So you put it here. And man, I went to sleep so happy that day because I said, wow, my parents think I could be an astronaut. Ergo, I'm going to become one. I would add a sixth ingredient to my father's five-ingredient recipe, perseverance. It wasn't until the 12th try that I finally got selected. As the countdown begins and you look at your orange pumpkin soup, you've got the American flag on your shoulder. And to say, wow, to think when I was 10, 12 years old, I was picking cucumbers for 50 cents a bucket. And now I'm representing the United States as a U.S. Astronaut. I said, man, how great is this country? He has a nonprofit organization for kids called Reaching the Stars. The program is meant to introduce kids to science and college. I think my father gave me the license to dream and he gave me the tools to convert that dream into reality. We try to empower our kids to believe that anything is possible in life if they're willing to work hard for it and obtain an education. The key to moving ahead is an education and hard work, developing a good work plan. Because we know that you can, and that is just super awesome to hear about Jose Hernandez. ¿Cuántos años tienen ustedes? Ocho, nueve años, ustedes? You're eight, nine years old. Nine years old. Yeah, you guys are close to an age, maybe you have algo en tu corazón, ¿verdad? In your heart that you want to be, being an astronaut, right? Look, people are putting in the chat. Pongan ahí en el chat, ¿qué es lo que tú quieres ser cuando estés grande? When I was your age, ocho años, yo quería ser maestra. I always wanted to be a teacher. Yo tuve que estudiar duro, pagar mi escuela, okay? So pongan en el chat. Go ahead and put in the chat what you want to be. With hard work and education. Por eso están aquí hoy conmigo. Y aprendiendo doce idiomas. That's why you're here on the chat with me. Muy bien, I see astronauta también. Other people want to be astronauts. Police officers, one of the hardest jobs en todo el mundo. Muy bien, put in the chat what you want to be. And when you're doing that, voy a empezar a platicarles del día de hoy. En la clase de ciencias sociales, vamos a aprender un poquito más de la economía. Y su trabajo para mí esta noche es escribir tres razones para comprar cosas locales. Gracias, Army. Wow, maestra, super. Me gusta ver eso. Ayer aprendimos de bienes y servicios, learned about supermercados, un poquito de los mercados, necesidades y deseos, needs and desires for one, ¿verdad? Aquí vemos un niño que está poniendo una puesta de limonada, cute, a little lemonade stand, porque quiere ganar dinero, ¿verdad? Ustedes también pueden ser hombres y mujeres de negocios. Bienes y servicios, lección uno. Goods and services, lesson one. Vamos a hablar de eso un poquito. Ok, ves que las personas gastan y ganan dinero todos los días, right? We spend and earn money every day, ok? Puedes gastar tu dinero para comprar bienes. Tu maestro gana dinero brindando un servicio. Ah, bienes y servicios, los vemos aquí. Goods y servicios. Yo soy maestra, ¿verdad? Yo doy un servicio. I give a service. Los bienes son artículos que puedes ver como los lápiz o los carros. So, goods are things that you can see. Puedes ver lápiz, pencils, carros. Those are goods. Los servicios son trabajos que las personas hacen, right? Things that people do. Reparar un carro, right? Repairing a car. Cortar el cabello. Alan, tu mamá corta el pelo, right? Your mom cuts hair. Esos son servicios. Yeah, my mom cuts hair. Todavía. Muy bien. Primeras economías. Some of our first economy, right? That would happen. Los primeros colonos, the first colonists de Norteamérica, tenían que confiar. Confiar quiere decir depender, tener confianza en sí mismos para conseguir todo lo que necesitaban. Oh, wow. Tenían que cultivar sus propios alimentos. Construir casas. Reparar su propia ropa. Tenían que encontrar lo que encontraban cerca. Could you imagine if we spent all day cultivando, cultivating, right? Growing crops for our own food, constructing our own houses, and then repairing our own clothes. They had to use everything that they found around. Mira esa gente de antes. Luego, empezaron a tener bienes locales. They would have local goods. Empezaron a comprar bienes locales. O cosas hechas cerca de donde vendían. So they started to sell things that were close to them. Por ejemplo, una familia que cultivaba frijoles, right? So if you raise beans, podía comerciar o vender, you could sell los frijoles a alguien que tenían frutas para reparar, o que sabía reparar ruedas de una carreta. Esto se llama especializar. So we started to specialize in the things that you could do. Porque no todos podíamos hacer todo. I think about that. If I'm here teaching, si estoy enseñando, ¿qué vamos a comer? What would we eat, right? So what I make in my money, yo pago a un granjero. So I pay a farmer, ¿verdad? Yo pago a mi mecánico. Yo pago a Maite para cortarme el pelo. Everybody has a especialización, a specialization. Okay. Así era de antes. Miran, como caballos, caretas con ruedas, little carts. Esos son barcos en Massachusetts en donde hay productos como peces. Ellos son pescadores, right? They're fishermen, right? Empezaron con sus productos. Los productos o fabricantes de bien suelen instalar negocios cerca de las cosas que necesitan para hacer los bienes. So then they start to make their businesses close to where they're produced, right? Being close to those resources. Estar cerca de los recursos. Ahora, dinero. So it saves money. Vamos aquí. Vemos unas fresas en el campo. Algunas de ustedes van a ir a recoger fresas. Does anybody else pick strawberries? En junio, Yasmin, alguien? Good one. Just leave. Yo voy a un jardín que está cerca de mi casa. Super. Has he got apple heart o a skellies? Para las calabazas o las manzanas, pumpkins. We have pumpkins or apples. So, Xavier, you don't have this right now because this will be at your material pickup. We're just reading along with me for right now. Here's what I want to show you for today. Entonces, puede que lo hagan para varias razones. Que la gente, for various reasons, compran productos locales. Local products. Tenemos el mercado de Beloit, the farmer's market downtown, right? Tenemos opciones locales. We have local people that sell us those things. Yes, Maya. Sí. My abuelita and my abuelito are farmers. Are they farmers? Do they sell? They have lots of chicken and vegetables. Perfecto. So, ellos son vendedores locales. Caitlin? My nana works at the apple orchard. Oh, super. So, we have other people who are involved in los productos, in the products, right? So, puede que lo hagan para varias razones. Tal vez a algunas les gusta apoyar a los negocios pequeños que tienen las personas en su comunidad. So, ¿por qué les estoy diciendo eso? Why am I talking about this? Porque dice comprar bienes locales. Buying goods local, right? Buying local goods. ¿Cuáles son las razones para comprar productos locales? What are some reasons to buy local products? Hmm. Hmm. ¿Apoyar a negocios pequeños? To support small businesses. Caitlin? ¿Qué es otra razón para hacerlo? To have food? Para tener comida. Porque está cerca. It's close. It's fresh. Mira. And if I can pick it, I know that it's good. Porque yo lo saqué. ¿Por qué? ¿Más razones? Las personas de la comunidad pueden ahorrar. Maybe it's cheaper if I go to Skelly's because, hey, they don't have to ship it anywhere. So, it's cheaper. ¿Les gusta ahorrar? Do you like to save money? Y al último, son más frescos. So, it is fresher. And so, quizás se sienten que los alimentos que se producen cerca son más frescos. Más frescos. Entonces, otra cosa, la última cosa para la lección de hoy. The last thing in your lesson, la lección de hoy. Eso es un barco enorme. Eso se llama un barco de contenedores. Contenedores de carga en un barco puerto de los Estados Unidos. This is called a container ship. Y si te vas cerca, esos son como semi-trailers. If you're on the road and you see semi-trucks, each one of these is a semi-truck, basically. Wow. Y vienen desde China y otros lugares. Déjeme cambiar esto. Entonces, mañana, tomorrow, I think we're going to do a little bit of a scavenger hunt. Les voy a pedir que busquen en su ropa el etiquete. Hmm. ¿De dónde está hecho esa camisa? This shirt is made in no sé qué. So, tomorrow, be ready for that. Be looking around your house. Hmm. Where is this made? ¿Dónde está hecho eso? Está hecho en los Estados Unidos. It was made in the United States. So, your tarea, tarea, les voy a poner en cisa. Va a hacer. And you don't have this because it's not home with you yet. I'm going to take a picture. The main idea is why people buy loco y tres razones para eso. Three reasons. Ok. Eso es todo lo que tengo para ustedes para hoy.